¿Qué es la fiesta de San Martín? Y es que es impresionante ver el poder del Señor en nuestras vidas. Es impresionante ver cómo el Señor es capaz de, al principio de la Escritura, del barro, crear una vida preciosa, que es la vida de cada hombre, de cada mujer, que es tu vida y es mi vida. Y esto nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho a descubrir que, aunque nosotros seamos torpes, el Señor puede hacer cosas impresionantes, cosas inimaginables. Quiere hacer con cada uno de nosotros una historia preciosa de amor. Porque es verdad que somos barro, pero somos barro habitado por el Espíritu Santo. Mirad, yo escuchaba la primera lectura y después de toda esta introducción también preciosa de San Pablo a Tito, empieza a decirle cómo ha de ser el presbítero y el obispo. Es decir, los sacerdotes, los que están a la cabeza de la Iglesia. Y empieza con toda esta lista, ¿no? Y entonces, pues, iba comparando esa lista, pues, pensando conmigo. Y con los sacerdotes que conozco, y con los obispos, y con los obispos que acaban de elegir, ¿no? Y pensaba, Señor, ¿qué voy a decir en la homilía? ¿Qué voy a decir? Pues lo importante que es que recemos por los presbíteros y por los obispos. Porque hoy el Señor ha dicho una palabra muy fuerte en el Evangelio y es inevitable que haya escándalos, pero hay del que los provoca. Y es verdad que todos los cristianos tenemos la misión de ser testigos del amor de Cristo en medio del mundo. Y de hacerlo con nuestra vida y con nuestras obras. Pero es verdad también que tal vez los sacerdotes y los obispos estamos un poco más expuestos que el resto. Y nuestra vida está un poco más mirada con lupa que la del resto. Y el barro, el vuestro y el mío, y el del señor arzobispo y el del Papa Francisco, es el mismo. El mismo. Pero el tesoro, que llevamos la gracia que Dios ha derramado, es también la gracia de su fidelidad. Por eso es tan importante que dentro de la Iglesia y que entre nosotros, entre los cristianos y con nuestros pastores, empezando por el vicario de la parroquia, que es el rango más bajo que puede tener un cura, ese es el mío, ¿vale? Siguiendo por el párroco, el obispo, los cardedales, el Papa, quien sea, que cuando vemos nuestros pecados, que cuando vemos nuestros defectos, podemos actuar de dos maneras. O desde el juicio, o desde la compasión y la misericordia. ¿Cómo se actúa desde el juicio? Viendo la debilidad de mi hermano, o del presbítero, o del obispo, y juzgándolo. Creyéndome que yo en el fondo soy mejor que él. Creyendo que tengo derecho a juzgarlo. Maldiciendo de él. Y además, lo que solemos hacer después. Difamando. ¿Sabéis la diferencia entre difamar y calumniar, no? Calumniar es cuando dices algo malo de alguien y es mentira. Pero difamar es cuando es algo verdadero, pero tú lo extiendes. Le quitas la fama. Con algo que es verdadero. Yo tuve una discusión una vez de esto con un periodista católico que había sacado a la luz un escándalo de un obispo. Bueno, estaba, perdón, no lo había sacado. Él estaba de acuerdo en que habían sacado a la luz un escándalo de un obispo. Y yo le dije, un periodista católico no tiene por qué hacer eso. No, porque la gente tiene que saber la verdad. Digo, sí, sí. Si en criterios humanos está todo totalmente claro. Pero, ¿qué estamos llamados a hacer como cristianos? A rezar. Ayunar y a dar limosna. Ofrecer nuestra vida y nuestros sacrificios. Viendo la pobreza de los hombres que estamos en la iglesia y que por eso estamos tú y yo también. Pedir al Señor misericordia. Pedir el don de la conversión. Pedir al Señor por nuestra iglesia. Porque dice el Señor, hay de aquellos que Él los provoca. Y si tengo la oportunidad, corregirnos con amor. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Todas. ¿Y perdonarnos con amor? ¿Cuántas veces? Todas. Si tu hermano te ofende, repréndelo. No, no, yo no voy a decirle nada. ¿Cuántas veces actuamos de esa manera infantil y no voy a decirle nada? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? Y las vas guardando, ¿eh? Con el marido, con la mujer, con los hijos, con los amigos. Dentro del grupo, y sois muchas de Maús. Pues dentro de Maús, entre los catequistas, entre los curas, entre todo. Me las voy guardando, me las voy guardando. Y esto es como una olla a presión, pero sin válvula. Y va sumando presión, va sumando presión. Y cuando sale, lo reviento todo. El Señor dice, si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. No estamos llamados a vivir una relación de falsedad. No se trata tampoco de estar todo el día echándonos los trastos en la cara. Pero sí que se trata de vivir en verdad. Los cristianos estamos llamados a vivir en verdad. Y si tu vicario o tu párroco te ofenden, repréndelo. Y si tienes la posibilidad de hacerlo desde el amor, con amor, por amor, hazlo. Para poder entrar en el perdón, para poder entrar en la verdad. Qué importante es poder vivir en la verdad. Lo que pasa es que muchas veces vemos nuestra vida, nuestras relaciones e incluso las cosas que hacemos por Dios y lo vivimos sin contar con Dios. Lo vivimos desde una pobreza de fe muy grande. Por eso se acercan los discípulos, los apóstoles, perdón, y dicen, Señor, aumentanos la fe. Porque esto de perdonar siete veces a nosotros no nos sale. Fijaros que va seguido, ¿eh? Va seguido, dice, si siete veces vuelve a decirte, me arrepiento, lo perdonarás. Y entonces se acercan los apóstoles y le dicen al Señor, aumentanos la fe. Aumentame la fe, Señor, porque mi paciencia tiene un límite. Frases que decimos, yo soy cristiano, pero no soy tonto. Yo una la perdono, dos también, tres también, pero la cuarta que no me busquen. Yo perdono, pero no olvido. Muy bien, buena señal que tienes buena memoria, no tienes amnesia, ni Alzheimer, ni nada de eso. Señor, aumentanos la fe. Es que ciertamente lo que nos manda a vivir el Señor, lo que nos invita a vivir, lo que Él hace con nosotros, no es algo natural. Es algo sobrenatural. No es algo meramente humano. Es algo que el humano solo puede vivir si está en conexión con el corazón de Dios. Con este amor misericordioso de Dios. Esto es la experiencia de la misericordia. ¿Y sabéis quién puede hacer esto? Porque fijaros la respuesta del Señor, que es adegüello. Dice, ¿cómo que aumentanos? ¿Será que os la dé? Porque si tuvierais como un granito de mostaza, le diríais a esa morera, arráncate de raíz y plantate en el mar y lo haría. Ahora, ¿qué es lo importante? Pues que cuando vengo aquí y me presento delante del Señor, delante de su palabra, delante de tantas contradicciones en mi vida, en la de los demás, en la iglesia, delante de tantos juicios que hay en mi corazón, de tantas ofensas que recibo y que hago, me doy cuenta de una cosa. Y es que soy muy pobre. Pero no porque sea pobre en el espíritu, sino porque soy pobre de fe. Que en el fondo, mi confianza en el Señor está muchas veces bajo mínimos. Que en el fondo pienso que el futuro de la iglesia, que el futuro de mi vida, que mi salvación, que la evangelización del mundo, que depende de mí. Que la conversión de esta persona, de este familiar, de esta amiga, de este compañero de trabajo, depende de mí, de lo que yo soy capaz de hacer. Que mi capacidad de perdonar viene de los buenos propósitos que pueda haber en mi corazón y de que voy a intentarlo y voy a hacer todo lo posible. Si no recibes el don de la fe, todo queda en agua de borrajas. Todo queda en agua de borrajas. Aumentanos, Señor, la fe. Porque si no, no podemos vivir esto. Y la fe que te hace, te hace experimentar que el que ha hecho esto contigo es Él. Que vuelves a confesarte y si hay arrepentimiento en tu corazón, la respuesta del sacerdote en nombre de Cristo es siempre la misma. Yo te absuelvo de tus pecados. Y que te da la gracia de volver a comenzar. Y el Señor no solo perdona, además perdona y olvida. Él sí que tiene amnesia para el pecado. Sabéis esta historia de Santa María, Garita María de Alacoc. Algunos me habéis escuchado contar alguna vez. Que cuando le dijo que se le estaba apareciendo el Señor y que le estaba dando unos mensajes en el corazón de Jesús, la superioría llamó a un sacerdote muy experimentado para que le hiciera director espiritual y este sacerdote le dijo vamos a hacer una cosa. La próxima vez que se te aparezca Jesús y te muestre su corazón, le preguntas cuál es el último pecado mortal que yo he confesado y si vamos a comprobar si es verdad o no. Y que Santa Margarita lo hizo y cuando volvió a encontrarse con este sacerdote le dijo, pues ¿se te ha vuelto a aparecer Jesús? Y dijo, sí. ¿Le has preguntado lo que te dije? Sí. ¿Y qué te ha dicho? Que no se acuerda. Y entonces este sacerdote empezó a tomar en serio a la religiosa que no se acuerda. Porque es este el corazón de Cristo. Si siete veces te dice lo siento, siete veces lo perdonarás. ¿Por qué el Señor te manda a hacer esto? Porque es lo que Él hace contigo. Estamos escuchando en el Evangelio estas últimas semanas, tanto los domingos como tres semanas, palabras muy fuertes. De vivir a tope, de darlo todo, de entregar la vida completamente, de vender los bienes, de perdonar siempre, de amar con todo el corazón, de entregar la vida, de todo, todo, todo. Pero el Señor no está mandándote esto como una lista de cosas que tienes que hacer, sino como una experiencia que transforma tu existencia al haber descubierto el amor de Dios. ¿Y de dónde viene esta fe? Le decía San Pablo a Timoteo, para suscitar la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que de acuerdo con la piedad lleva la esperanza de la vida eterna, que fue prometida antes de los siglos por Dios que nunca miente, y al llegar el tiempo apropiado, Él manifestó su palabra, dice, por la predicación que me fue confiada según el mandato de Dios, nuestro Salvador. por eso es tan importante ponernos delante de la palabra de Dios, por eso es tan importante escuchar la predicación, por eso es tan importante que los que tenemos la misión en la iglesia, que somos los pastores, que el Señor, siendo barro, nos ha dado esta misión, prediquemos y aterricemos esta palabra en la vida de nuestra comunidad. por eso es tan importante que tú te pongas delante de Jesús en su palabra, por eso es tan importante que tú, como cristiano, des testimonio de tu fe delante de los hombres para suscitar la fe, para suscitar la fe, para que la fe nazca en el corazón de los hombres a través del testimonio y del anuncio de la salvación de Jesucristo que estamos llamados a hacer todos los cristianos, que somos sacerdotes, profetas y reyes. El otro día explicaba qué significa que somos sacerdotes, qué significa que somos profetas, que estamos llamados a anunciar el nombre de Dios, a hablar en nombre de Dios, a predicar su palabra en medio de este mundo, a ser su luz en medio de las tinieblas. Por eso, cuando veamos un escándalo, cuando no nos cuadren las cosas, cuando veamos incluso en los pastores de la iglesia sus pecados, ¿qué estamos llamados a hacer? No a ser cómplices, obviamente. Si yo no puedo corregirlo, pues tendré que denunciarlo o anunciarlo ante quien lo pueda corregir. Y si es de un sacerdote, pues tendré que ir al obispo. Si es de un obispo, tendré que ir a otro obispo. Y si no me hacen caso los obispos, pues tendré que ir al papa, si hace falta. Si soy consciente de un escándalo, claro que sí. No a ser cómplices. Por dos cosas. Por la salvación de los que se están escandalizando y por la salvación del que está escandalizando. Fijaros lo que ha dicho Jesús, ¿eh? Al que escandalice a uno de estos pequeños más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrejasen al mar. Es fuerte. Muy fuerte. Pero no estamos llamados a juzgar ni a chismorrear ni a ir hablando en la peluquería, en el mercado, en casa, en el WhatsApp, en el grupo de la parroquia. Mira, estás enterado, fíjate lo que ha pasado, tal, no sé qué, no sé cuántos. Termino, hay una historia preciosa que habla de esto en el Antiguo Testamento y es que cuando Noé llegó a tierra firme plantó una viña y se emborrachó y se durmió desnudo. Noé tenía tres hijos y uno de los hijos lo vio borracho y desnudo y fue a sus hermanos y los dijo el papá a pie o pedal de miedo. Menudo ridículo ha hecho este que había sido elegido por Dios para salvar a toda la creación y míralo. barro. Y los otros dos hermanos dicen, ¿qué haces? ¿Y a qué vienes a contárnoslo? Dice que cogieron el manto y entraron de espaldas en la tienda y cubrieron la desnudez de su padre. ¿Qué hacemos nosotros con la desnudez, con la pobreza de nuestros hermanos? Corregirla por amor, por la conversión de este mano, por su salvación, por su santidad o desvelarla para su ridículo o por verganza o por imprudencia o por soberbia. Si te ofende, repréndelo y si se arrepiente, perdónalo. Lo que se sale de ahí no viene de Dios. No, no, no. 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 Gracias.